Habla Habla Hola, el texto que acabamos de escuchar es de Mario Vargas Llosa, escritor contemporáneo de Perú, reconocido internacionalmente por sus novelas. El texto habla de Fernando Cislo, que es un pintor importante de Perú, junto con Pancho Fierro. Estamos en la ruta de la liberación. Tú estás en la ruta de la liberación. Ellos están en la ruta de la liberación. Vamos al verbo estar. El verbo estar, que en singular es está y en plural están, lo usamos para pedir informaciones. Informar sobre lugares definidos y viene acompañado de artículo determinado o nombres. También podemos usarlo para ubicación de objetos. El Teatro Heredia está en Cartagena. La Plaza de Toros está en el centro de la ciudad. Los teatros están en los barrios. El libro está en el estante. Las carpetas están en el archivo. El abre latas está en la cocina. En estos ejemplos, el verbo estar se usa para fundamentalmente expresar localización. Por otro lado, el verbo haber lo usamos para solicitar informaciones. Informar sobre lugares imprecisos en su forma impersonal se usa el verbo haber, hay. Generalmente viene acompañado del artículo indeterminado. Pero también se usa para localización de objetos. Veamos los ejemplos. Hay un río en Perú. ¿Dónde hay una farmacia? Hay un museo en la ciudad. Hay personas de varias nacionalidades. Hay un auto en la calle. Hay una carpeta encima de la mesa. Sobre la cama hay una almohada. Hay un escritor muy importante en Perú. Este verbo no trae la noción de existencia y de localización. Muchas veces al mismo tiempo. ¿Vamos a conocer un poco de la literatura peruana? Dejame que te cuente el imeo, déjame que te siga la gloria. Dejame que te cuente el imeo, déjame que te cuente el imeo, déjame que te cuente el imeo, déjame que te cuente el imeo. Veamos a los verbos reflexivos en presente de indicativo. El verbo reflexivo es un verbo pronominal cuya acción recae sobre quien la realiza. La principal característica es que con este verbo se usan pronombres reflexivos. Veamos cuáles son los pronombres reflexivos. Un ejemplo de conjugación en presente del indicativo de un verbo reflexivo es el verbo lavarse. Por ejemplo, yo me lavo, tú te lavas, vos te lavas, él se lava, ustedes se lavan, nosotros nos lavamos, vosotros os laváis, ellos se lavan. Por ejemplo, el verbo afeitarse. Vos te afeitás todos los días, ¿verdad? El verbo lavarse, Leticia se lava las manos. El verbo vestirse, nosotros nos vestimos rápidamente porque estamos atrasados. Siempre que nos lavamos, nos lavamos diferentes partes del cuerpo. Las manos, la cara, vamos a ver las diferentes partes del cuerpo entonces. Ojos, nariz, boca, brazo, mano, dedo, pie, tronco, pierna, muslo, cuello, codo, rodilla, espinilla, talón, muñeca, hombro. Vamos a hacer una parada. Hoy vamos a parar en Arequipa. Arequipa. A los pies del volcán Misti, un volcán dormido, se levanta a Arequipa. Es una ciudad muy señorial, con casitas en piedra volcánica pintadas de blanco. Es por eso que también se la llama Ciudad Blanca. Cuentan que cuando Bolívar llegó a Arequipa, las conmemoraciones por la victoria de la batalla de Ayacucho fueron muy lujosas. La gratitud del pueblo peruano fue muy emocionante. Bueno, por hoy es todo. Hoy hablamos sobre Perú. Conocimos la ciudad de Arequipa. La vida de Mario Vargas Llosa. Y además, aprendimos un poco más sobre la lengua española. Resumiendo. Aprendimos el verbo estar. La plaza de toros está en el centro de la ciudad. El verbo haber. ¿Dónde hay una farmacia? Los verbos reflexivos. Las partes del cuerpo. Los dejo ahora con el discurso de Bolívar a los limeños. Hasta la próxima. Los dejo ahora con el discurso de Bolívar a los limeños. Los dejo ahora con el discurso de Bolívar a los limeños. El viejo puente. El río y la navidad. Jaspines en el pelo y rosas en el pelo.